Gracias por ver el video. Bueno, beti como duan, Iosu Rutia presidenteak, prentxaurreko a eskainiko du, micrófono a que eskatu galdera que iteko, eta asiko gara, nahi edo aldo suenean. Decía que va a comenzar la rueda de prensa de Iosu Rutia, como siempre solicitamos los micrófonos y cuando queráis comenzamos con el turno de preguntas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se ha ido a la batalla en el momento. Remiro y López y López. Remiro y Jokalariasko en la urtura. La urtura de 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 la urtura. Gu saiatu de la urtura bereganean egoten. Lasai tasoa amaten. Berak urbil sentitzen atletik osoa. Bate zere gure buruan eta bere buruan ere bai. Lehengo objetiboa ondoi pintea. Ustetu momentu horretan daudogola. Hortik aurrea lazai itzegitea. Payosu Egunon, por empezar por una de las últimas cuestiones que te hacía Beñat ¿Qué nos puedes contar desde la óptica atlétic de lo vivido en los últimos días en torno a Miquel Ollorzabal y si ha habido interés por parte del club en hacerse con sus servicios? Bueno, os puedo contar lo que os cuento más o menos siempre que no ha habido oferta concreta por Ollorzabal que evidentemente es nuestra obligación y no me gustaría entrar a nombres concretos cada uno tiene sus intereses y todo lo que se ha escrito se habrá debido a ellos supongo pero nuestra obligación como club es seguir a todos los jugadores que como os digo siempre entendemos que mejoran nuestra primera plantilla y estar al día de su momento y de su momento deportivo y a partir de ahí ya seguir si damos pasos o no pues concretarlos pero en este caso con Miquel Ollorzabal lo mismo que repetí con Merino no hemos avanzado Buenos días presidente siguiendo con el asunto de Ollorzabal ¿qué le parece a usted que la Real Sociedad acepte vender por debajo la cláusula de restricción a jugadores como Berchiche en su día al PSG o el reciente traspaso al Real Madrid de Odriozola y sin embargo al Atleti le imponga cláusulas? Realmente siempre insisto en que bastante tenemos los del Atleti como para preocuparnos de lo que hacen otros clubs en este caso la Real la Real sabrá por qué lo hace y yo creo que estamos bastante responsabilizados ilusionados en esto que realmente es un privilegio pertenecer a este club y estamos en un momento ilusionante estamos en un inicio de temporada con un cuerpo técnico nuevo con cuatro jugadores que hemos fichado con Íñigo que vino en enero con dos jugadores que han hecho cesiones y que vienen más maduros a ofrecer esa madurez al Atleti con chavales que otra vez estamos subiendo y que están demostrando sus condiciones y que pueden ser buenos jugadores y que pueden ofrecernos también su rendimiento con lo cual hay nueve o diez jugadores y un nuevo cuerpo técnico y un arranque de temporada a mí me gustaría hablar de eso gastar energías en lo que hace la Real y primero ni es mi responsabilidad ni creo que me lleva a ningún sitio Le voy a preguntar por otro de los nombres del verano por Kepa ¿Tiene algo que reprocharle? ¿Cómo analiza lo que sucedió? y me gustaría saber cómo se enteró usted de que se iba al Chelsea Pues porque me lo dijo un empleado del club que es de las maneras que me he enterado de casi todas las últimas salidas y además no me parece ni bien ni mal me parece un procedimiento adecuado en eso no lo critico Decía en Euskera antes que bueno para nosotros quizá haya mucha gente que no lo pueda entender pero los que somos del Atletic creemos que el Atletic es el mejor equipo del mundo sabemos que tenemos bueno el camino que hemos elegido nos limita para conseguir en porcentajes lo que otros pueden conseguir con más facilidad porque juegan a otra cosa juegan a lo mismo pero por otro camino y entonces bueno no entendemos ese tipo de decisiones porque bueno si alguien del Atletic decide o con su decisión se puede interpretar que su decisión la de abandonar al Atletic es el mejor equipo para todos nosotros y que hay otro equipo mejor pues es difícil de entenderlos desde dentro después iría de la mano de lo que dijo el míster nos tenemos que centrar en la gente que está aquí y gastar energías en ello y la tercera y es un mensaje más general a cada uno de los que me escuchen y sin dirigirse a nadie sin dirigirme a nadie en concreto es revisar repasar lo que se dijo en todo el proceso de negociación de Quepa pues por si alguien tiene que modificar alguna de las que dijo cómo acabó la película y qué exigencias se le daban al club con respecto a la cláusula con respecto a los contratos con respecto a que hemos empezado tarde hemos empezado antes hemos empezado después creo que mucha gente ha quedado expuesta y cuáles eran sus intereses también pero esta es una zona de muslaris de jugar a mus yo creo que estamos hablando o por lo menos desde nuestra impresión yo soy jugador de mus pero no soy muy bueno intento aprender de gente que juega mejor y me dicen que no me centre en la pequeña y que me centre para ganar y es para intentar ganar la partida en mayor pares y juego y mayor pares y juego en nuestra situación de ahora son el nuevo cuerpo técnico en nuestros jugadores y la gente que apuesta por el Athletic tenemos una temporada ilusionante por delante nuestra intención es mantener el nivel que la gran mayoría de años de estos siete hemos mantenido que es muy difícil en este entorno que está volviendo el fútbol y que tiene un doble mérito y que por nuestra parte no va a quedar y que seguiremos por esa línea Hola, yo subo en directo para Andavasca Iker Muniain y Alex Remiro acaban contrato el año que viene ¿está el club trabajando en sus renovaciones? El club está trabajando no solo en esos jugadores no quería personificar hay muchos más jugadores que acaban contrato ya he hablado de Iker Muniain con nosotros tenemos una relación y una comunicación constante con todos los jugadores con Iker también y cuáles han sido las prioridades hasta ahora después de esas dos lesiones graves que ha pasado era que él esté tranquilo que se recupere mental y físicamente y a partir de ahí saber que hay una negociación de momento todo nuestro esfuerzo como club y también en los suyos personales e individuales han ido a a encontrar esa mejor puesta a punto tanto en la cabeza como en el físico y tenemos tiempo por delante como para hablar de otras cosas Egonón Yosu por lo que representa Keba por su trayectoria ¿es la salida más dañina de cuántas has vivido tú desde que llegaste a la presidencia? No no sé cualquier jugador del Athletic que de alguna manera no le contagiamos el Athletic y ahora estamos en una época que se ha hecho mucho comentario en ese sentido no se cierra Vizcaya si es verdad que está vinculado en su historia mayoritariamente a su territorio más cercano que es Vizcaya pero hay muchísima gente que no estamos o sea no estamos vinculados que hay muchísima gente de cualquier otro territorio de Euskal Herria que ha aportado para que y todos tenemos en mente muchísimos jugadores para que para que para llevar a esto donde ahora mismo está y para seguir remando en esa dirección ¿no? y entonces no nos tenemos que centrar en Vizcaya a mí cualquier jugador vasco aparte de que es susceptible el jugador del Athletic también quiero que elija esto como como la mejor opción la que más apuesta por por gente no solo de Vizcaya sino de Vizcaya y que es una apuesta diferente por eso ¿no? las limitaciones ya las tenemos no nos tenemos que limitar todavía más presidente en los últimos años se han producido unas cuantas fogas de jugadores a los que el club quería retener ¿qué se podría hacer para evitar que una situación de estas se reproduzca? me gustaría conocer su análisis y si en este análisis hay algo dentro de la junta directiva que digan bueno pues esto quizás se podría hacer mejor hombre hay una frase africana creo que para la educación de un niño se necesita la tribu entera y yo creo que todos los que somos del Athletic no solo somos del Athletic por lo que nuestro Aita que en mi caso por ejemplo hablo de mí evidentemente mi Aita fue una parte fundamental pero también mi hermano también los amigos de la Icastola también mis compañeros de equipo también mis entrenadores también mi cuadrilla también la gente de mi pueblo también la gente de mi barrio tú vas conformando tu idea del Athletic no en base a la familia ni a lo de Lezama sino en base a todos si estamos todos unos juegan otros son socios otros están en diferentes departamentos pero lo conformamos todos y todos defendemos esa idea y todos la contagiamos y la transmitimos entonces no podemos señalar solo como responsabilidad a unos que en este caso somos 17 socios que durante un tiempo determinado representamos al club por otro lado también hay algo que ha sido criticado no sé por qué durante este tiempo durante estos años que es Lezama cuando creo que no hay otro momento en la historia de Athletic que los mejores equipos de Europa o del mundo vienen a captar allí donde está el único equipo singular del mundo con lo cual tiene que hacer las cosas bien nunca se ha juntado en un espacio de tiempo tan reducido yo creo que nunca en el Athletic que venga el Bayern Múnich el Manchester United el Manchester City la Juventus y el Chelsea por jugadores eso indica que las cosas se están haciendo bien y que llama la atención segundo cómo reponemos esos jugadores es verdad que hemos incorporado gente pero no hemos dejado de incorporar gente de abajo que es nuestra razón de ser y hemos traído a otra gente que ha estado en otros equipos cedidos no sé Bóveda Miquel Rico Beñat ahora una y Ramiro y un montón seguramente me dejo alguien y ya me puede perdonar y con todo eso hemos seguido compitiendo gran parte de estos siete años arriba hemos estado hablando de Europa hemos estado hablando de finales hemos estado hablando de Supercopa con lo cual bueno nuestra intención es la idea es de seguir por ahí y seguir insistiendo y evidentemente cada vez que pasa una situación esta si es que pasa más intentar que sea la última pero sabiendo que todos somos responsables de ello Buenas Presidente quería preguntarte por el míster por Bericho yo a mes y medio al frente del equipo ¿qué sensaciones se está dejando dentro del club? Pues muy buenas realmente muy buenas bueno los dos entrenadores que hemos tenido que tienen relación entre ellos además que hemos tenido podamos decir de fuera porque Ernesto y Cuco es más fácil y son de casa lo que me han demostrado es que han entendido rápidamente o tenían una idea rápida y profunda de lo que es esto de lo que es el Athletic de lo que supone y de lo que defiende y se han puesto delante además como si fuera uno más de nosotros y bueno pues eso siempre te da unas buenas sensaciones pero bueno también es verdad que siempre hablo de trayectoria siempre hablo de tiempo y todos necesitamos tiempo y Betizzo también la necesita para hacer una crítica mucho más razonable y seguramente más justa Se ha citado antes a un grupo de jugadores que acaban el contrato a final de temporada ¿esta junta directiva va a abordar las negociaciones y las renovaciones con los que considere que deben seguir? Sí, empezará vamos no estamos en una situación distinta no sé por lo menos yo no la vivo distinta a cualquier otro año que haya estado de presidente en estos momentos con lo cual con la misma naturalidad afrontaremos las renovaciones que creemos convenientes y además que no sé si me lo dices porque es un año electoral que intuyo que sí ves acierto ya pasó esto en el 2014 y las cosas que no somos que lo hacemos con naturalidad y cuando lleguen los momentos pues ya decidiremos si nos queremos proponer como junta directiva de nuevo o no Josu la ampliación de contrato de Alex Ramiro parecía que estaba un tanto estancada hace unas fechas ahora los parámetros de la negociación han cambiado radicalmente con la salida de Kepa y con la lesión de Iago ¿piensas que se puede desbloquear? No, no creo que hayan cambiado Ramiro es un jugador que tiene mucho por demostrar que evidentemente ha pasado un año en segunda y ha hecho una buena temporada que el Athletic ha invertido mucho en su formación también ha participado de manera muy activa en ser quien es y evidentemente como otros porteros pues tiene ahora la posibilidad de ser titular pero no creo que su situación haya cambiado por nada yo no lo veo así Egonón presidente con los 80 millones recaudados por Kepa no se ha pensado en fichar a Oyarzabal o no se ha negociado con Oyarzabal se está pensando ahora en realizar algún fichaje o se está llevando a cabo alguna negociación bueno el plazo está ahí abierto y siempre que hay plazo no nos vamos a limitar nosotros pero bueno creo que lo que en el fútbol a veces tienes que actuar rápido y otras veces tienes que parar el balón tienes que decir rápido y tienes que dar un paso atrás y en la gestión también sabiendo lo que es el club a veces reaccionar rápido que fue el caso de Íñigo pero no siempre reaccionas rápido otras veces hay que parar el balón hay que repensarlo y hay que buscar el momento y bueno entendíamos que ahora no era bueno yo quería preguntarte de una noticia que ha salido hoy muy reciente que es que la LFP ha acordado jugar con algunos partidos oficiales en Estados Unidos ¿qué opinión te merece eso? pues lo he escuchado pero no sabía decirte a ciencia cierta porque me tendría que informar más para poder opinar y tendría que recabar más información sé que ha salido algo vinculado a eso pero que lo comentas pero no te podría dar nada diferencial lo que ha salido a lo que se refería el compañero es que la Liga ha anunciado un acuerdo durante los próximos 15 años para llevar partidos de la Liga a Estados Unidos ¿el atleti admitiría que algún partido de Liga como local o como visitante se jugará en Estados Unidos? bueno ya veremos te estoy diciendo que no puedo opinar me das una breve explicación y quieres que conteste yo creo que para contestar esto que no tenemos prisa tendremos que informarnos mejor como para todo lo que sí está claro es que el atleti está dentro del fútbol defiende una idea singular dentro del fútbol y hay algunas cuestiones que puede dar su opinión pero no puede salirse del fútbol está dentro del fútbol y podrá dar su opinión como lo dimos en el reparto equitativo de derechos cuál era la nuestra pero bueno si te meten 41-1 pues tú tendrás que ir dentro del fútbol con tu opinión y para adelante lo que sí tenemos que tener claro es lo que somos el atleti lo que vaya fuera sabemos que va a haber dificultades donde tiene que ajustar velas y hacer los ajustes es dentro y tener claro a qué quiere jugar y tener claro lo que es y cuáles son sus comportamientos adecuados es como si tú juegas contra un rival y sabes que te va a poner en dificultades hoy en día ya cualquiera porque los que eran de los grandes siguen estando en la misma posición pero los vamos a decir no grandes tienen una posición económica parecida a la tuya o mejor en muchos casos a nivel de Europa por ejemplo entonces sabes que las dificultades porque van a poder hacer equipos competitivos están ahí el mundial es una muestra de ello de la igualdad que existe hoy en día esas dificultades están ahí pero si tú no sabes a lo que juegas si tú no sabes a la apuesta que has hecho si encima de lo de fuera dentro el equipo no cree o tú mismo como club ya unos conceptos más filosóficos no estás convencido y dudas tienes el doble de problemas el atletico que tiene que tener claro como hasta ahora es seguir en las convicciones tener fe apretar en los buenos y en los malos juntos y seguro que ahí quitará un montón de dificultades que fuera ya insuficientes perdón le voy a repreguntar sobre este asunto de la liga está diciendo que no quiero que elude a su opinión porque bueno porque prácticamente acaba de conocer la liga no les había comentado este plan no tenían conocimiento de esta idea pues a mí no me habían comentado pero igual es que la liga si se había comentado y no me habían comentado esto entendiendo que no era una cosa demasiado importante para ahora antes hablaba del mus que he dicho pero tú tampoco lo has cogido yo hablaba de la pequeña que no me importa mucho y hablaba de grandes pares y juego entonces lo de la liga no me parece ahora una cosa determinante para el atlético sino pensar en los míos pensar en lo nuestro en que hay una temporada que va a iniciar el lunes y que bueno que debemos de seguir defendiendo esta idea que es maravillosa y que a mí me parece vamos lo mejor que hay hoy en día en el mundo del fútbol el poder llevarla más allá sin dudas y sin y sin volvernos demasiado locos nos puedes confirmar si hay algún coste económico para el club por recuperar a Unai Simón si lo hay hay un coste económico lo mismo que hubo el día del levante cuando vino Ramiro y es lógico que lo haya porque el Elche ya tenía un compromiso asumido con Unai Simón y con nosotros Otro de los nombres que ha salido en este mercado de fichajes de verano es el de Ander Herrera ¿ha habido contacto con el jugador? No, lo mismo Ander es un jugador que nosotros tenemos que seguir como otros muchos pero no no ha habido ni oferta ni nada concreto En los últimos años también ha habido cierta preocupación con el ambiente de San Mamés ¿se ha trabajado algo o se ha especulado algo con las gradas de animación reubicarlas mejorar las gradas de animación o ampliarlas o ha habido algún tipo de medida para mejorar la animación en San Mamés? Es que no estamos parados en estos años tampoco en ese sentido volví a repetir lo mismo San Amés tiene la organización que tiene hemos hecho hay una comisión con una comunicación más o menos constante con los grupos de animación pero también la animación lo mismo que decía antes de la educación de un niño ahora es responsabilidad de una tribu también la animación responsabilidad de todos de los 45.000 y pico socios o de los 50.000 53.000 que vengamos a San Mamés y también bueno tener claro que como humanos que somos ante algunos partidos respondemos con una motivación concreta y ante otros de otra y también suelo comentar que es muy difícil que si en estos 7 años 5 de estos 7 años nos han ido muy bien pues nos habrá ido muy bien porque el equipo ha apretado porque la gente ha apretado y porque hemos ido un bloque en ese sentido y habrá dominación que se pueda mejorar evidentemente y en eso estamos pero también no hay que olvidar que nos ha ido muy bien hasta quitando 17.000 socios que hay ahora porque hemos jugado en una temporada y justo entramos en Champions me parece entonces bueno creo que ha habido cosas que intentaremos que siga habiendo pero que también cada uno se tiene que responsabilizar de lo suyo Los dos primeros partidos de liga como locales son el lunes ¿le preocupa que esta situación se vaya a reproducir? me gustaría saber si el club ha hecho alguna gestión para evitar que haya muchos partidos en lunes pues hombre mirando lo de Ernesto que fueron 13 me parece el primer año de Ernesto tendríamos que decir que nos pongan más lunes porque nos fue muy bien a pesar de las críticas aquellas yo creo que en el mundo del fútbol a pesar de que sea una faena todos tenemos que ir cogiendo lo mismo que me estás preguntando por llevarlo a Estados Unidos que es una realidad ya de las televisiones que ya veremos si se da o no es otra realidad de las televisiones la inversión que hacen en los clubs todos adquieren una posición económica distinta ya se supo el voto del Athletic en ese reparto equitativo de derechos pero las consecuencias de esa votación son que lógicamente la inversión que hacen las televisiones luego elijan los días y los equipos que ellos entienden más rentabilidad van a sacar esa inversión que hacen que es una faena está claro pero que también es otra de las dificultades que la Titi tiene que pelear para salir adelante y bueno en aquel año no nos fue mal esperemos que no sea una constante sobre todo por nuestros socios aficionados pero que de alguna manera tiene su lógica si cualquiera de nosotros decidiéramos si estuviéramos una posición de una televisión para decir una vez que hayas hecho una inversión importante pues es probable que también eligiéramos los días que eligen porque también tienen otros equipos que juegan en Europa y el lunes no podrían jugar la liga la liga empieza ya Josu ¿qué balance haces de la pretemporada? bueno pues la temporada la pretemporada ha sido ilusionante como lo son siempre tampoco hago grandes valoraciones yo creo que todos llevamos tiempo suficiente en el fútbol como para saber que la pretemporada qué objetivos tiene y que es acumular trabajo hacer diferentes ensayos con diferentes jugadores en diferentes posiciones e ir ajustando cosas y aún así seguramente raro es que un equipo empiece al 100% que nos falten cosas a casi todos los equipos y esa apuesta a punto todavía la tengamos que llevar más adelante pero bueno sabiendo eso ha habido pretemporadas por resultados que no se deben de sacar conclusiones que hemos tenido muy buenos resultados y luego han ido torcidas y al revés con lo cual bueno con ilusión toda y con interés tensión es de ganar sobre todo el primer partido Egunon Josu bueno talaizterre orain ya liga aziko da datorren demoral diari begiraz ze proiektu ze helburduitu klubak batez ere konduan hartuta ba bueno arlo teknikoan entrenatzaile berria dagola eta bestalde orain kluba diruz ondo da bilela que paren que paren truque jasotako diruarekin bueno deru inguruan ondo ibiligara beti eta bueno bintzat saspi urte hauetan ekipo alde batetik eukidogulako ingreso estradiuner batzuk ez dugula izan nahi eta bestaletik ekipoak martza ausona edo taldeak martza ausona eraman duelako eta horrek diru adakarrere bai UEFA negoteak urte baten eta bestean eta bestean eta bestean horrek diru adakar alguan baina iluzio handiaz bueno saspi urteetik bostegon gara UEFA zei jokatu dugu hamaros jarraian klasifikau gara uste dut bat xampionen finala jokatu ditugu titulatira ausi dugu bueno esan leikigu martza ona eraman dugula urte bikenduta eta gure asmoa baberri no martza horretan jarraitzea da ez badakigu urte bat pasa zailagoa izaten dela baina gure beharra eta gure obligazinua hori da eta gainera gure iluzio eta asmoa bebai hola Josu buenos días hola alestar digamos en un ejercicio electoral dos preguntas en una jokatu nos pode decir si han tomado o han hablado del futuro de esta junta directiva que preside y si tiene pensado cuándo anunciará la fecha de las elecciones pues no en principio no también hay un pasado en esto nosotros estamos en una situación en el 2014 muy parecida a la hora a la de hora perdón y bueno pues sabíamos y sabemos ahora también que teníamos que tomar una decisión en ese sentido tanto como junta directiva como con una fecha determinada y bueno la tomaremos ahora mismo no estamos pensando en ello lo que sirve esta junta directiva es mucho más madura que en el 2011 y el 2014 porque ha hecho las cosas bien y porque ha acertado en aquellas decisiones que ha tomado evidentemente no hay personas infalibles ni aciertan en todas las decisiones pero en su globalidad la verdad es que el atlétic a nivel deportivo no se vivía esto desde hace muchos años con esta continuidad y a nivel económico pues también estamos en una buena posición que son los dos ejes donde supuestamente se mide a la gestión de una junta directiva solo añadido mantiene lo de la celebración de las elecciones para el año que viene si en principio no le he dado más vueltas venga es que ricasco gracias 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 Gracias.